Bueno, Roby, estábamos hablando de tu primer empleo acá, si te acuerdas todavía del sueldo y todo, ¿y en qué consistía? Sí, del primer sueldo me acuerdo, yo ganaba 168 colones y ese era en el bachillerato en artes y yo estaba encargado de dar clases y de organizar todo el currículum del bachillerato en artes y ahí fue cuando empezó mi integración a El Salvador totalmente, estamos hablando de 1970 y yo que había estado totalmente en un medio, totalmente así apartado, en un medio bilingüe, inglés-español, aspirando más hacia Estados Unidos, ahí vino una identificación mía total con, bueno, es la primera vez que estuve consciente de que había problemas reales, problemas existenciales, problemas de hambre, problemas de casa, problemas, bueno, problemas generales de pobreza, me enfrenté con la pobreza de El Salvador y fue ahí donde me identifiqué totalmente en trabajar para mejorar las condiciones y dentro del campo que estaba haciendo la mejor manera que podía hacerlo era trabajar en el campo artístico con la organización de todos estos jóvenes que venían de todas partes del país para estudiar artes plásticas, música y teatro al Centro Nacional de Artes al bachillerato en arte. ¿Lograste algo? Yo creo que sí, yo creo que la generación que tiene hoy 50 años puede dar fe de eso, pero creo que hay muchísima gente que benefició de estos programas y que fue un momento luminoso en la historia del Salvador, en la historia del arte del Salvador, en el cual había un grupo de jóvenes que estaban estudiando para mejorar las condiciones del país y no era para verse en escena, ¿verdad? El teatro como instrumento de cambio social, el teatro como instrumento de propaganda también porque después, o sea, muchísima gente que estudió en el bachillerato después se fue a la clandestinidad porque vieron que era un instrumento realmente muy fuerte. ¿Y a ti te afectó esa parte? ¿Te tildaron como comunista, como revolucionario o algo? A mí siempre me han tildado de todo, así que eso ya ni se escucha, o sea, cuando no te tildan de una cosa, te tildan de otra, pero eso está claro, sí. Pero sentiste que lograste algo con esa juventud también. Claro, yo creo que sí, yo creo que fue la base para todo un movimiento teatral que todavía dura en El Salvador. Pero, ¿en qué momento te metes ya de lleno? Porque tengo entendido que aparte de director también actúas o actuabas o si es actuando. Sí, yo actúo pero no me gusta dirigirme, entonces a mí me gusta actuar con alguien que me dirige, pero para eso tendría que un director llamarme y ofrecerme un papel. Sí, y no lo hacen. Aquí tenemos, mira, una fotografía, es una obra de teatro. Esto es en cuarto grado. ¿Qué año es eso? Ajá, para que vean que sí hacías funciones o algo en el colegio. Sí, es una clausura de cuarto grado. Ya, y desde ahí viste que te empezaba a gustar definitivamente. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué oportunidad tienes? ¿Te sale antes lo de actor o lo de director? No, primero actor definitivamente. ¿En qué obras trabajaste y cuáles fueron los papeles? Yo creo que mis primeras obras fueron en la universidad en Estados Unidos, pero el gran pegue para mí fue cuando dirigí La persecución y el asesinato de Marat aquí en El Salvador hace exactamente 40 años y fue una obra en que la hicimos en lo que es ahora el Teatro Lispoma, que era la CAES en ese entonces, y habían 40 personas en el espectáculo y creo que el mayor tenía 20 años. ¿Y qué tal te fue con esa obra? Ah, pero aquí tenemos, ¿cuál es esa foto? No, esto es cuando estoy de actores, que aquí hay una mezcla de cosas. Sí, 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 aquí es una colección de fotografías. Esta es una obra que se llama Dolores en la Mayor, en que yo trabajé como actor, yo soy el de la derecha. Yo pensé que era la piña. Mira, pero ahí está con peluca, ¿o era pelo original? No, me puse peluca, con pelo original, si estoy del año pasado, en que yo hacía un director. Es que la barba, la falta de barba es, yo te conozco a ti desde que tienes barba. Pues sí, es que me quité la barba, me pinté el bigote y me puse peluca. Y que acabo de aclarar que me era la piñata ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pero volviendo a lo del teatro Cáez en ese entonces, ¿fue bueno o fue aceptada esta obra? Fue un éxito, todavía hay gente que me habla de esa obra, de Marat Sade, ¿verdad? Bueno, y para esos años, ¿cómo estaba el teatro en el país? ¿Había oportunidad de hacerlo? Había poco, había poco teatro porque la dirección de Bellas Artes ya había sido clausurada dos años antes de eso. Entonces, había poco teatro, estaba comenzando y fue este nuevo movimiento que comenzó entonces. Ya, ¿y cómo es que empiezas como director? ¿Te ofrecieron o tú te ofreciste? No, 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 yo poco a poco, es que soy un poco mandón, entonces... Digo, mejor estoy del otro lado. Y la gente me hacía caso, entonces empecé a dirigir. ¿Y cuál fue tu primera obra? Mi primera obra dirigida es una obra de Ionesco que se llama La Cantante Calva, que la he montado, por cierto, cuatro o cinco veces. Por cierto, dos actrices, tres actrices conocidísimas aquí, un actor, hicieron uno de sus debuts en esta obra, Nabel Molina, Dinora Cañengues y Anarru Aragón y Francisco Cabrera hicieron sus debuts en esa obra. Cambiando un poquito el tema, ¿pasaste aquí o en el exterior la época de la guerra que vivimos aquí en el país? No, yo después del bachillerato en Artes me fui a hacer el proyecto del Teatro Nacional, que fue un proyecto que ahí sí tomo crédito por eso, yo me inventé ese proyecto. Y convencí a las autoridades de hacerlo. Y esto fue en el 75. Y la remodelación la llevó a cabo Ricardo Jiménez Castillo, un muy buen arquitecto, y la hicimos en dos años. Hicimos una remodelación del Teatro Nacional, y la verdad que no fue restauración, porque lo que hicimos fue terminar el teatro, que nunca había sido terminado. ¿Y fue utilizada para esos fines o la utilizaron otras cosas? Y no me censuran la obra del estreno en el 77. ¿Por qué era eso? Después de que había sudado ahí. Así, invocaron razones políticas en el 77, censuran la obra que yo ya tenía preparada para la inauguración, el teatro terminado, censuran la obra, entonces yo pongo mi renuncia y voy y fundo Acto Teatro, que fue un teatro independiente, el primer teatro independiente en El Salvador. Y ya después de toda esa situación decides entonces irte a otro país. No, pero el teatro independiente en Acto Teatro, nosotros estábamos felices en Acto Teatro, fue donde creé uno de los grandes espectáculos que hice con Isabel Dada, con mi esposa Nara. Ahí no les prohibían nada en ese entonces. Claro, pues no nos prohibían, pero nos amenazaban en ese momento. Y eso lo hicimos durante dos años, pero luego se vino una situación que realmente era insoportable. Uno no podía seguir haciendo teatro, porque yo me acuerdo varias veces tener que ir al teatro, abrir el teatro, había balacero en la calle y espectadores afuera que no habían podido entrar. Uno no puede tomar esa responsabilidad. Entonces, mi esposa Nara estaba esperando a nuestro hijo Mateo. Que no hemos tocado esa parte de tu esposa cuando te casas y todo, pero termina la... Y estaba con seis meses de embarazo y ella es suiza, y decidió que en esta situación no quería correr el riesgo, no se podía llegar a hospitales, etc. Entonces, nos fuimos un tiempo y ese tiempo fue 25 años. ¿Cuántos hijos tienes? Dos hijos. ¿Los dos nacieron allá? No, Ariel nació aquí. Mi hija mayor, que tiene 33 años, nació acá. Ya, Nara. Nara es el nombre de tu esposa. ¿De dónde es? Ella es de Ginebra, de Suiza. ¿La conociste allá? Yo la conocí allá porque había un grupo argentino de teatro que estaba trabajando conmigo en el bachillerato. Ahí está, la doña. Ahí está la doña. La dueña del corazoncito de Roby. Bueno, pero es medio así como novela, romántico, ese encuentro. Totalmente, para mí fue amor a primera vista. Pues estábamos de gira por Europa con este grupo argentino que se llamaba Once al Sur y habíamos ido de gira por varios países de Europa y terminamos la gira en Ginebra y nos bajamos del tren y Nara estaba con el equipo de personas que nos recibían y yo me enamoré a primera vista de ella. ¿Y a ella de ti? ¿Ya le preguntaste? A primera vista no, a ella le tomó un tiempito más. Como siete vistas, por lo menos. Como siete vistas, sí. Pero de verdad, ¿conseguías lo que te proponías? Siempre lo conseguiste, por lo visto, a largo de tu vida, ¿no? Creo que sí. Así que esposa y madre de dos hijos. Así es. Bueno, vamos a ir a unos mensajes, vamos a regresar y vamos a seguir platicando con Roby de ya esa parte también de director y cómo ha triunfado aquí en el país, vive cierto tiempo aquí en el país, en Suiza, cómo lo divide, de sus hijos y de todo un poquitito más. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!